¿Dónde está nuestra cumpleañera? Por favor, que la queremos conocer, la queremos ver. No podemos iniciar la serenata, sino sale nuestra bella cumpleañera. Estamos en la espera de que salga nuestra bella cumpleañera. Y celebra este día su cumpleaños. Y es alemán, creo que sí está saliendo, es alemán nuestra bella cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños, mi amiga hermosa! Que Dios te bendiga con mucha salud, felicidad y prosperidad. Que nuestro Señor derrame siempre muchas bendiciones para ti. De todo corazón, te dedicamos esta serenata. ¡Feliz cumpleaños, mi vida, mi vida! Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Día viene amaneciendo, y a la luz del día nos vio ¿Dónde están las palmas para nuestra cumpleañera? ¿Dónde están las palmas, palmas, palmas para nuestra cumpleañera hermosa? Con mucho cariño para ti Levántate de mañana, mira que ya amaneció Con mucho cariño y con mucho amor, mi vida amiga Qué gusto verte con salud, verte bien Me da mucha alegría volver a verte después de tiempo Ya tengo que venir por acá por noche, para bailarle Para bailar juntos contigo y con tus tesoros maravillosos De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para que te bendiga Dios Hoy volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Por eso Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Veamos si quieren a mi bella cumpleañera Veamos si quieren a mi bella cumpleañera Fuera del serenato quiere que subamos, depende de nuestra cumpleañera Subimos, está bien acá afuera Porque si es acá afuera van a tener que ustedes salir y acá hacer una fiesta Ya está, entonces vamos a cantarle Yo quiero que la familia por favor baile ahí arribita entonces Porque vamos a hacer sus felicidades Vamos a cantar felicidades, felicidades Así que ahí que están uno con uno con uno con uno con ella Por favor, uno por uno me la saca a bailar Para verla como baila ahí en el tercer piso Así que María Chis, vamos a cantarle sus felicidades Y ustedes nos acompañan con el corito, como tiene que ser ¿Les parece? Me acompañan en el coro Dicen a María Chis, esto es fama Pégate el estilo y sigue en esta línea Arriba las palmas Y que lo baile, que lo baile mi cumpleaños hermosa Que lo baile, échale Quiero escuchar ese coro familia Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida Arriba, que viva y que bebe el santo Si ayer fueron cuatro horas Hoy día vamos a cantar cinco horas Arriba, arriba Esto es de Jarana Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta polenta musical Que lleva todo el corazón en mi cantar Felicidades, felicidades, felicidades En este día, felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Arriba la palma para nuestra bella cumpleañera ¡Qué bonito! La Jarana tiene que seguir y vamos a pasar para eso ¿O seguimos con la fiesta de hoy? ¿Sí? Ok, vamos al tercer piso Para cantar allá arriba con nuestra bella cumpleañera Gracias Ay, vivo eres Te voy a contar cinco soles Uy, sac, uy, sac Sigan la flecha Dice sac, uy, sac ¿Te vas a rejar? Este chico es así Lo voy a descontar Lo voy a despedir No conocen un heladero por ahí Porque me falta una trompeta A ver, de abajo, de abajo, de abajo Para que no se golpee Ahí está O sea, como Martín Casasol ¿Qué? ¿Estoy transmitiendo de la página? ¿O de mi página? ¿No es de la orquesta fan? A ver, vamos Estamos subiendo todos los marichis ahí Buenas, ¿cómo están? Caballero, muy buenas tardes Buenas noches Feliz cumpleaños, amiga hermosa Qué gusto Qué gusto verte Está en celebración Hola, amiga Ya que la escalera nos ha cansado Sí Más que el baile, más que el baile Y esto que tenemos físico del baile Ahí estamos Lo importante es que estamos acá Amigo Sí, ahí estamos Listos y preparados Ahora ya los puedo ver de cerquita Ya puedo ver de cerquita a la familia A los amigos Y vamos a bailar ahora Si tenemos que pasarla Genial En la parte de afuera Hemos iniciado nada más Con mis felicidades Pero tenemos que seguir bailando Seguimos disfrutando De esta fiesta total Hoy día celebramos el cumpleaños De nuestra bella Linda En este día Tan especial queremos saludarte Linda hermosa No, simplemente linda de nombre Linda de corazón Linda de hermosura Que tiene mi bella Linda Su esposo, ¿verdad? Qué gusto conocer A la persona que robó el corazón De mi bella Linda Tienes un tesoro muy grande A tu lado, hermano Cuídala mucho Ámala bastante Yo sé que su hogar es bendecido Con mucho saludo Con mucha felicidad Así que vamos a seguir celebrando Los he visto que han bailado Muy bonito en la parte de arriba Pero ahora que estamos cerca Vamos a seguir bailando Y pasándola genial Mariachis Seguimos Felicidades Felicidades Que seguimos Ahora sí Síganos Ahora sí De cerquita De cerquita La palma salió Que se sienta Que se sienta Salud Dios corroja Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Yo no he perdido la esperanza A detenerte que no es fácil, yo sé que no será Desde hace mucho que me voy a decir lo que ves Pero tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día no me quiera ser tu día Y yo sé que no es más Tardeo que un plato se va a ser yo Yo sé que no tengo que lograr De que un día no me quiera ser tu día Y yo sé que no es más Tardeo que un plato se va a ser yo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Y a detenerte que no sé Y en tus días Me gustas mucho tú Para que un plato se va a ser tu día Y en tus días Aleluya O la chica de la tequila Y yo sé que no es más Tardeo que un plato se va a ser tu día O la chica de la tequila Y yo sé que no es más Tardeo que un plato se va a ser tu día Y yo sé que no es más Tardeo que un plato se va a ser tu día No es que me he de hacer, si el destino me lo dio para siempre, padecer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Me voy llamando a tequilera, como si fuera de pirán. Oh, cómo acababa de ser, como si fuera de pirán. Oh, cómo acababa de ser, como si fuera de pirán. Arriba la palma, la palma se arregla que se sienta Que viva y que viva, ay ay ay, ese pasito me gusta Y voy a copiarlo, voy a copiarlo En una jaula de oro pendiente del balcón Se hallaba una calandria cantando su olor Hasta que el gorróncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorróncillo de quien se enamoró De que ver como fútbol los ataques rompió Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se esconde el gorróncillo Llorando su dolor Échale mariachi Ese mariachi me gusta como baila La conoce, la conoce Ay ay ay, eso muy Y tiene los zapatos del mariachi También Yo te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Yo tengo que rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Y se de mi regresa Mariachi Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Por eso Canta, canta Palomita blanca Esta mi alma te adora Échale a regalar Échame linda Linda, preciosa Venga por acá Venga linda a mi lado, por favor Venga a mi lado Quiero que la familia cante conmigo, por favor Venga mi carnal Por favor, quiero que canten ustedes Y al mirar tu lindo sonro Y al mirar tu linda sonro Ay, yo te digo Que llena es Chabela Segundo nombre es Chabela Chabela, Chabela está allá Entonces, ¿por qué le dicen Chabela, mi linda ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Linda Linda Entonces, ¿por qué me le dicen Chabela, por favor? Estamos transmitiendo en vivo Pueden saber la gente Que no quiere ganar En nuestra vida con planera Hay que hacerlo con ganas Ay, mi linda Tú con más ganas Mi amigo Que tú eres un mariachi Ay, mi linda Lo hacemos Venga, andamos a ver Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo te digo Ay, mi linda Ya lo voy a decir Y al saber que no me queres Y al saber que me despensas Yo te digo Ay, mi linda Cuando paso caminando Me bajo de tu ventana Me echo un grito Ay, mi linda Ay, de ahí Más después sale tu hermana Y tu esposo Y tu papá Y me dicen Ay, mi linda Con mucho marido linda Ay, mi linda Mi linda Mi linda Es el nombre Que yo llevo Y en mi día Y en mi noche Si me duermo Y me despierto Esta noche Yo te canto Y te digo Ay, mi linda No podemos No podemos seguir Con esta serenata Mi bella linda Si no, hace las palmas arriba Todo el mundo Para palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Vamos a ser vivas Por nuestra bella linda Eso de la vino A la bala A la bomba Linda, linda Quiero escuchar a la familia Cuéntalo Dos Dos Un Nos va A la vino A la vino No me convence No me convence No me convence Falta vino Falta vino Falta vino Falta más vino Falta más vino Para que sean más alegres Vino, vino Señor vino Vino De nuevo No queremos ser Nada de trago Ya no Ya no, ya no Nada de trago Ya no Bueno, no nos inviten No nos inviten No pasa nada Después somos Más chavos Háganse lo más ganas Con Ramos Un Dos Un Dos Va A la vino A la vino A la vino A la vino Linda Ra, ra, ra Va más fuerte para ustedes Linda por favor al lado de ese pozo Ahí está Bellos Muy contentos Muy contentos Muy contentos y felices De ver a nuestra bella Linda De compartir este momento especial En su cumpleaños En sus Y cinco años Mi bella Linda Tú sabes Linda, hermosa Que una serenata No se le trae a cualquier persona Una serenata se le trae a un ser humano Que ella cumplir Y que cumple con todos los requisitos Que nuestro Señor nos encomendó Ser un buen ser humano Ser una buena hija Ser una buena madre Una buena esposa Y por eso Te das cuenta Linda Que con el pasar del tiempo Tú has sembrado En el corazón de tus hijos En el corazón de tu esposo Esa semillita llamada Amor, respeto, valores Y ya cuando ellos están grandes Cuando ya tienen su familia Cuando ya tienen algo En su entradita por ahí Ellos Te devuelven todo Lo que tú has dado Sin que tú se lo pidas Y ese es el mayor logro Que tenemos los padres Porque recibimos todo A cambio de nada Porque tú no No has pedido serenata Tú no has pedido fiesta Tú no has pedido reunión Nosotros tú no has pedido vino Que le tenemos miedo Pero Te lo dan Porque he sido una buena madre Por la cual queremos Pedir fuertes palmas Para Linda Por favor Que se sienten esas palmas De ser buena mamita ¿Cuántos hijitos Linda? Tres hijitos Dígame Linda Preciosa Mi inquietud Yo me quedado plasmado Y admirado Había un caballero Caballero con quien Es tu papá A tu papito Con mayor razón Un tesoro maravilloso Que tienes a tu lado Tener a papá A tu lado Y sobre todo A tus tres tesoros Los cuales ya los conozco Y son un amor de persona Igual que mi bella Linda Vamos a cantarle Una canción muy especial Dedicada para mamá Porque tú sabes bien claro Que cuando los hijos Eh Eh Nacemos Nos entregan al regazo De mamá Y automáticamente Nos enamoramos de ella Tú eres el primer amor De tus hijos Y por eso siempre digo Caballero Los hijos y las hijas Podremos tener en el camino De la vida Muchos amores Muchos hombres Muchas mujeres Pero el amor verdadero El amor único Que nos va a acompañar Por toda la eternidad Y por lo que En los cuales Podrían dar hasta la vida Por nosotros Es el amor de madre Y el amor de padre Yo sé que ustedes A ojos cerrados Darían la vida por sus hijos Por eso son el mayor tesoro Que pueden tener En la vida La familia Mariachis Le cantamos un amor eterno Un amor bello Para nuestra vida Linda Díselo así Por eso Empezamos A esta ciudad Tú eres la tristeza Y de mis hijos Que llaman el silencio Por tu adiós Me miro en el espejo Y ven mi ropa El tiempo que he sufrido Por tu adiós O tu hijo Que te ove en el padecimiento Tú siempre estoy pensando En el ayer Me fui a estar Para que les falta En el alma O de valores Que no sé Pero como quisieras Que no quisieras Que en tus ojitos Jamás se hubiera salvado Nunca Fiesta de mi alma Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Feliz cumpleaños! He sufrido tanto Con tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Ya que tengo Tranquila mi conciencia Sé que pude Haberlo hecho Más por mí Más por mí Más por mí Más por soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulgo Tú eres el amor Me encuentro tanto Más por ti 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 Amor o no Que quiero tanto La que me da su amor Sin convicción A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso linda, bella Este día de tu salto Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Y el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Y si ese amor de linda es tan grande La palma fuerte para linda, por favor Porque tu amor es tan grande Por eso linda, bella Como el amor de Dios Palma para linda, por favor Linda hermosa Que bueno, que bueno saber que toda la familia está presente En un día tan importante, tan especial Celebrando el cumpleaños de una gran mamá Como eres tú Me imagino que habrán ya cenado Y habrán pasado lindo Gracias a los amigos del Choco Rojo Que están por ahí con su puesto Siempre Cuando he trabajado bien Pero es que en la casa Las chicas bien no han ido Con mucho cariño para mis bellas amigas Ustedes no saben Este video va a quedar para ustedes Queda la transmisión en vivo O sea, mis amigas bailan muy bien Mueven la cadera, cadera, cadera Prepárense Ahorita viene lo bailable Ya viene lo bailable Para que ellas demuestren Demuestren sus dotes artísticos Aparte que veo a mis grandes amigos Veo a esa parejita hermosa Enamorados Un gusto Un gusto de verlos mis amigos A tus hijos maravillosos Me falta, me falta uno ¿No? Tu esposo no está Está trabajando ese hombre Dale mi saludo, por favor Canciones bonitas Vamos a dedicarle a una canción Para el amor Como tiene que ser Tu sabes que Mi amiga linda, hermosa Tu esposo me ha pedido Una canción para ti Si, me he dicho ¿Sabes qué, Estefano? Quiero que le cantes Una canción muy especial para Si, esa canción Me ha comentado temprano Dice que se ha levantado temprano A prepararte el desayuno Ha sido el primer maria chiquita cantada A lo de Lina, si Que bueno saberlo Lo que uno sabe es lo que te ayuda Y al garrón es así Que aman, conquista Con su esposa Todos los días Está ni distinción Pero hay todavía No, por nadie que sea Habemos Sí, habemos todavía La cortea La sigue por la cocina De todos lados Y lo más importante Que hay mucho amor En esta hermosa casa En esta hermosa familia Te dedicamos a esta canción Porque es Porque el amor de ustedes Es eterno también Es un amor bello Y que vamos a decirle Que sea eterno y para siempre Díselo mariachi Este es su fama Pega en el estilo Y sigue nuestra línea Para ustedes Con todo el mundo Vale más un buen amor Como el nuestro Mis amigas Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres un beso Vale más un buen amor Vale más un buen amor Y soy muy feliz contigo Vale más un buen amor Vale más un buen amor Vale más un buen amor Y lo que diga la gente Lo que importa linda Es que él te ama Y él te ama Para siempre Ahora olvidemos el pasado Y vivamos este presente Lo que importa mi linda bella Es que todos te aman Y todos te aman Y ahora sí me creen Échale mariachi Que vive el santo Tres una por el santo Y quí 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 Ahora sí Te siente el amor Te siente el amor Aquí Échale Tres una por el santo Tres una por el santo Qué lindos Que el perdón ha crecido Hoy sé que el día Vivimos el pasado Y vivamos este presente Lo que importa Es que todos la aman Y todos la aman Mi gran amigo Hagamos un saludo bonito Como esta linda Si a ustedes les digo Ya linda la amamos Ustedes van a decir Ya linda la amamos Cuento un, dos, tres Y cantamos Para siempre Así como lo he dicho Mi amigo También así Tienes que sacar la música Ya linda la amamos Un, dos, va Para siempre Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Un, dos, tres, tres Si nos deja Si nos deja Nos vamos a querer A un, dos, tres Yo creo Un, dos, tres Con la vida De nuevo la vida De nuevo la vida De nuevo la vida Una buena noche Si pienso Que mis hijos Podemos merecer Todo